Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Lo que hoy aprobaremos representa poner fin a una era de despilfarro, de abuso neoliberal institucionalizado, por supuesto disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales como los órganos autónomos. Ojo, y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, sí, ustedes los del PRIAN, los de los privilegios, los de la corrupción. Lo que buscamos es poner fin a los abusos, no a las funciones que cumplen o deberían de cumplir estos organismos, organismos que le cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública de nuestro país. Pero hagamos un ejercicio. ¿A quiénes están defendiendo realmente los de la oposición? ¿Ya se les olvidaron los contratos por casi ocho millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial Xochitl Galvez por el supuesto mantenimiento de instalaciones? Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación, que es sinvergüenzas. ¿Ya se les olvidaron los titulares del INAI que saltaban ahí de una diputación plurinominal del PAN o del PRI? Jimena Puente, por ejemplo, titular del INAI, del 2014 a 2017, un año después, muy bien premiada como candidata del PRI. ¿O por qué no hablar de Marielena Pérez Jaén, comisionada y después, claro, diputada federal del PAN? Ahí está su autonomía, pura simulación. Eso es lo que son ustedes. Quizás también ya se les olvidó el millón 460 mil pesos que excomisionados se gastaron con tarjeta de crédito, eso sí, American Express Platino a nombre del Instituto. Y les quiero recordar lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de 2022, cantinas, restaurantes de lujo, hospedajes en España, retiros de efectivo, compras en Walmart y, ¿por qué no decirlo?, hasta un consumo en un centro de entretenimiento nocturno de estos conocidos como table dances. Entonces, ¿ya se les olvidó que la Auditoría de la Federación reveló que entre 2018 y 2023 empleados del INAI entregaban quincenalmente del 10 al 60 por ciento de su sueldo? Sí, yo sé que esto es lo que ustedes defienden, me queda clarísimo, los conocemos perfectamente bien, a ustedes oposición se les acabaron sus privilegios y yo sé que les duele muchísimo. Ustedes no entienden que no entienden, vuelven a mentir, enjuriar, a calumniar, a tratar de engañar llenándose la boca ahora de que la información va a desaparecer y que no habrá transparencia. Por favor, ahora resulta que gracias a ustedes teníamos a los gobiernos más transparentes y eficientes del mundo, nadie les cree. La semana antepasada, escuchen ustedes, la oposición mentía cada 30 segundos, la semana pasada cada 20 segundos, esta semana mienten cada 15 segundos, son sin duda unos mentirosos compulsivos. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, les dejo un dato para que se lo aprendan, sólo 11 de los 62 países con acceso a las leyes de información y en países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los tres poderes de las naciones. Que se escuche fuerte y claro, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum dará a México el mejor esquema público de transparencia del mundo, la mejor regulación en materia de competencia económica, la mejor gestión en telecomunicaciones, la mejor regulación energética y la mejor evaluación de las políticas públicas. Escuchen bien, escuchen bien, por segundo sexenio consecutivo van a aprender de nosotros hacer las cosas bien. Es cuanto, presidenta.